Tiene el uso de la palabra compañera diputada. Muchas gracias, Presidente. Dice Jean-Paul Sartre que la violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Por eso, a un día de conmemorar una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos asumir con toda franqueza que es una fecha para reflexionar sobre nuestros retos, frente a un fracaso que enfrentamos como sociedad. Debemos asumir que la violencia contra la mujer se filtra por los poros de la piel. Está presente de manera cotidiana en nuestra vida, más allá de nuestra propia capacidad para reconocerla. La violencia contra la mujer es parte de una cultura heredada, basada en la absurda idea de una sociedad jerarquizada, que enfrenta personas de primera y de segunda en funciones de múltiples cualidades tan lógicas como el dinero, el color de la piel o el género. Y a partir de esta diferencia, la sexual, que por muchos años se le dio prioridad a la educación de los niños frente a las niñas, y de ello derivó un lenguaje, un discurso alrededor del sexo débil, de la mujer y las tareas del hogar, de un género subordinado a otro, y el sometido de los intereses de la mujer a los del hombre. Y quienes por fortuna hemos superado este paradigma, muchas veces asumimos que es la norma en lugar de la excepción. Pero esta cultura del sometimiento y la violencia contra la mujer está aún muy viva. Tiene tanta vigencia que según las estadísticas más recientes del INEGI, una de cuatro mujeres en México, han reportado discriminación en su lugar de trabajo. 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sido agredidas en algún momento por su pareja. Y un tercio de las mujeres en México han sido agredidas sexualmente. Las estadísticas son tan adversas que para las mujeres en México entre 15 y 45 años de edad es más probable ser violadas o asesinadas que enfermar de cáncer. Dejar atrás el paradigma del sexo débil y el sometimiento de un género frente a otro es una labor estoica. Porque estos estereotipos se esfuerzan a través de chistes, de la publicidad en los medios de comunicación y los programas de comedia que ponen a la mujer como un objeto, que aceptan como una práctica normal y jocosa. El acoso y el sexismo que degrada el valor de la integridad humana de la mujer y ponen al nivel de objeto, de deseo, que no merece el respeto en sus ámbitos privados y públicos. Por eso, cuando un niño de primaria usa una frase con violencia contra la mujer porque sus compañeros de clase corren, pegan o juegan como niñas. Se construye un eslabón dentro de la cadena que nos hace prisioneros de la violencia de género de una manera inocente, pero perversa, sustentada en una vieja cultura de la sumisión y desnotación de la mujer, de la máxima de la violación psicológica que mina la confianza y siembra la semilla de una vida llena de estereotipos y desigualdades. Y es ahí, en esas torcidas raíces donde debemos buscar combatir la violencia contra la mujer. Por ello hay que mirar con determinado porque el enemigo se mimetiza en cada uno de nosotros. Se aparece en nuestra convivencia diaria, en nuestro lenguaje, en el trabajo, en la escuela y en la familia. Y como se filtra en las esferas públicas y privadas, combatir la violencia de género es una misión de largo plazo que precisa acciones inmediatas, políticas, políticas públicas y campañas publicitarias permanentes, desde la primaria hasta la universidad, en el hogar y la vía pública, desde las pequeñas empresas y hasta los emporios que destinan miles de millones de pesos en publicidad para poner nuestro granito de arena en el combate a la violencia contra la mujer. Necesitamos atacar la raíz, entender que más allá de un problema estadístico, hay un problema cultural y legal que debe ser abordado en todas sus formas, generando nuevos patrones de comunicación, de relación entre niños y niñas, padres e hijos y compañeros de trabajo. Y en esta oportunidad que tenemos como legisladores, nos toca poner el dedo en la llaga y fortalecer las instituciones que se abocan a supervisar y hacer que esa cultura cambie, que la violencia psicológica, económica y física contra la mujer sea castigada. Y como estas prácticas empiezan en el seno del hogar, estoy segura que entre otras ocasiones, entre otras acciones a realizar, está el establecer como un requisito para contraer matrimonio, tomar una plática penupcial donde desde una perspectiva totalmente laica queden muy claras las formas de violencia que se puedan dar en el seno familiar. Y deben ser denunciadas, perseguidas y eliminadas. A través de una medida en este sentido, sembraremos en tierra fértil una nueva forma de convivencia, una relación libre de violencia contra la mujer entre padres e hijos, hermanos y futuros compañeros de trabajo, patrones y publicistas. Sembremos las semillas de mejores quintanarroenses, una mejor sociedad y un mejor Estado. Sembremos la semilla de un país con menos violencia en contra de la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden.